Atención con esta nota, tienen más de 70 años lejos de sentarse para ver pasar el tiempo, han decidido bailar a pesar de los prejuicios. Son la generación del ayer, un grupo de mujeres que este 2016 cumple 20 años desde que decidieron nunca dejar la danza y lo celebran además estrenando un nuevo montaje. Los detalles están en la nota de Mauricio Guentenau. Son mujeres, amigas, todas mayores de 70 años, pero para ellas jamás ha sido una excusa para dejar de hacer lo que más desapasiona en la vida, bailar. Éramos patéticas, decían algunos, y otros decían que por qué si nosotros habíamos tenido toda una vida arriba del escenario, estábamos ocupando espacios. Juntas son la generación del ayer, y tienen el privilegio de cumplir dos décadas siendo el único grupo latinoamericano de danza que se atreve a romper la idea de que las personas mayores de 50 años deben colgar sus zapatillas de ballet para siempre. Yo pensaba que era, no sé, una humorada, ya porque yo no pretendía volver a subirme al escenario. Su fundadora fue la bailarina Rayén Méndez, una visionaria que apostó por lo que hasta ese momento parecía extraño para el público e incluso para sus pares. Ya como decía, las décimas de la Verónica Odo ya no saltan tanto, ya no son estrellas, ya pero ahí estamos con mucho coraje diría yo para seguir en esta carrera que no es fácil. Debutaron curiosamente el Día del Anciano. Desde ese momento no han dejado de juntarse varias veces a la semana para ensayar y estar siempre listas, dejando atrás el ayer y enfocadas a vivir el presente de la mejor forma. Todas tenemos gran carácter, o sea que ahí todo el tiempo discutimos, rezo, cada una defiende su punto de vista, pero las cosas salen. Me ha acompañado la salud, la disciplina, como te digo yo, ser obediente con los médicos cuando te digan, entonces eso es importante porque si tú no lo haces no llegas a esta edad así con esa actividad. Danza contra el tiempo es el montaje hecho especialmente para celebrar estos 20 años y lo presentan este 8 y 9 de abril en el GAM. Son recuerdos y también como señalar esas limitaciones o cosas por las que hemos pasado o que pasa la gente a cierta edad y que nosotros las bailamos. Y yo creo que todo lo que sea ejercitarse es lo mejor que puede hacer un ser humano, no solo en la danza, ¿me entienden? Todo lo que sea ejercicio. Un grupo de mujeres que asumen el paso del tiempo y disfrutan de eso entregándolo en el escenario, demostrando que definitivamente el baile, la energía y la vitalidad no depende de los años. Le contamos que murió el actual director del servicio electoral, Eduardo Charme. El abogado falleció debido a un cáncer que padecía de...